... Vamos a ver... ¡Sigue es mal! A los amigos de Transporte Solita ¡Soy! ¡Soy a Transporte Solita! ¡Soy! 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 ¡Soy a lo que salvo! ¡Soy a lo que salvo! ¡Soy a lo que salvo! ¡Soy a lo que lo veas lo que! ¡Hasta de esta barriga! ¡Soy a bailar conmigo! ¡Soy a lo que salvo! ¡Soy a lo que salvo! ¡Hasta de esta barriga! ¡Soy a lo que salvo! 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 Saludos a todos Ven a bailar conmigo Voy a esos botellitos Hasta les capacitar Ven a bailar conmigo Voy a esos pesitos Ven a bailar conmigo Ven a bailar conmigo Ven a bailar conmigo Ven a bailar conmigo Los amigos de Radiadores Castillo 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 Ven a bailar conmigo Voy a ser cepecito Andate gordita Ay gordita Ven a bailar conmigo Voy a ser cepecito 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 Los amigos de Depósito, tres lichas Para el beso de el corazón Depósito, tres lichas Oye primo, Manny ¿Cómo se baila el pasito de una vez? Desde Panarejo, Zatapula Y primo Manny, caralos que son Báilelo, 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 báilelo Báilelo, báilelo, báilelo Cuidado con las motas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Amusadora, abusadora, 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 abusadora Amusadora, abusadora, abusadora Amusadora, abusadora, abusadora, abusadora Amusadora, abusadora, abusadora, abusadora Amusadora, abusadora, abusadora Amusadora, abusadora, abusadora Amusadora, abusadora, abusadora Amusadora, abusadora Amusadora, abusadora Amusadora, abusadora Amusadora, abusadora Y eso quiere regalar a la mujer Que cruce mi necesidad La presión me invade en el corazón Encontrar ahora no es la razón Siempre que sale que no puedo jugar Amor es todo lo que sea verdad Yo de la vida mía, ¿dónde estás? 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 Te daré una rosa que me regalé a la mujer Que me guste en toda su ciudad La visión privada que aquí es corazón Te encontrará ahora yo en la razón Tiene que saber que no quiero jugar Por eso todo lo que está acá Con tu vida vida siempre lo deseas Siempre lo regalo en tus labios ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Un��ero con tu vida Vivo en tu corazón ¿Dónde estás? Tu vida vida es mi vida Hazme que dudas Te daré una rosa que me diga ¿Dónde estás? Por eso te daré una rosa que me diga De qué bumbo me diga ¿Dónde estás? 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 ¿Dónde estás?